¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos este martes, ya es martes y bueno, estamos en Reporte Ciudadano, le recuerdo la dinámica, usted nos hace llegar sus quejas, sus denuncias y nosotros somos el vínculo con las autoridades correspondientes para darles una solución a la problemática que esté padeciendo aquí en el área metropolitana de Guadalajara, ya sea el municipio de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto o hasta Tlajomulco, que es donde tenemos esta cobertura. Le recuerdo que a través de la línea telefónica del 33 33 37 0109 nos puede enviar un mensaje a través del WhatsApp para que nosotros tengamos la información completa, también va a aparecer el QR en este momento en la pantalla y usted si nos envía la calle, el cruce, la colonia, el municipio y también la problemática que está padeciendo, le insisto, vamos a hacer esa conexión, ese vínculo con los ayuntamientos o con gobierno del estado para darle una respuesta inmediata o lo más pronto posible a lo que está padeciendo. Aquí en la ciudad, le recuerdo que hoy tenemos una entrevista con el director de cultura del ayuntamiento de Guadalajara, vamos a abordar algunos temas como los programas o las actividades que se desenvuelven aquí en este municipio, pero también las rehabilitaciones que hay en todos los inmuebles, propiedad del ayuntamiento Tapatío. Por lo pronto arrancamos, nos vamos de lleno a un socavón que crece en Avenida Manuel Cloutier y Guadalupe, esto en el municipio de Zapopan. Le voy a dar un dato muy contundente, el SIAPA está más o menos atendiendo en promedio ocho socavones al día aquí en la metrópoli. Vea los detalles. Sobre la avenida Manuel J. Cloutier y Avenida Guadalupe en la colonia Jardines de Guadalupe en Zapopan, un enorme socavón pone en riesgo automovilistas, peatones y ciclistas, ya que al gran hoyo se suma pavimento desprendido que dificulta aún más la circulación. Tienes que entrar a la vialidad, luego muchas veces que vienen los camiones y pues ahí tienes que andar entrepersinándote y lo que sea para ver que no te haga nada. A decir de un transeúnte, el hoyo se hizo más visible con las lluvias recientes y a medida que pasan los días crece más, lo que podría provocar accidentes que lamentar. Cuando no nos das cuenta, pues sí te tienes que caer y a una vez se le pasó que la bici se le tuerce la llanta y pues ya ahí vales, pero ya en ese caso no me había tocado verlos así tan grandes, pues nada más es o bajarse de la bici o ahí pues meterse igual al carril central, no se puede hacer otra cosa. La calle es de alta circulación, por lo que vecinos de la zona piden se arregle a la brevedad, ya que tarde o temprano podría provocar mayores percances. Con imágenes de Luis Jiménez, Georgina Flores, Quiero TV. Bueno, urgen las cuadrillas del ayuntamiento para rehabilitar esta vialidad. Vamos a cambiar de reporte y es en la colonia Las Águilas, hay problemas de una fuga en el río Cuitzamala en esta vialidad, vea los detalles. Se reportó, de inmediato se levantó el reporte al CIAPA y pues comentaban que era de uno a tres días para solucionar el problema y pues al día de hoy no han venido, no hemos tenido respuesta aún. En el olvido. Ese es el sentir de los vecinos de la colonia Las Águilas en el municipio de Zapopan, tras los múltiples problemas que azotan su calidad de vida. Es el cruce de las calles río Cuitzamala y río Atengo, donde se localiza una fuga de agua de la cual salen litros y litros del vital líquido desde hace una semana. Han venido, pero no han hecho, ahora sí que gran cosa. Tenían un socavón allá, se llegaron, taparon y pusieron nada más como, ¿cómo se llama? Asfalto. Se hizo hacia abajo un hoyo como de este vuelo y pues es hora que todavía no componen, o sea, ya tienen más o menos como dos semanas con esto. Además, a tan solo media cuadra se registra un socavón en el cual su reparación quedó inconclusa, por lo que los vecinos solicitan el apoyo inmediato de las autoridades para regresar y concluir el trabajo. Pues yo creo que se está desperdiciando mucha, porque hace poco también hubo otro problema donde tuvieron que venir a arreglar. Pues sí, tapa mucho la vialidad yo creo, porque muchos carros vienen de acá para acá y pues van a tener que desviarse. Una fuga de agua y más cuando es potable es muy importante, porque pues en tantas colonias que hay escasez de agua aparte, pues sí, sí es lamentable los servicios como son deficientes. El pendiente principal, aparte pues de la fuga del agua, es que se vaya a hacer algo más problemático. El reporte ya fue canalizado por el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado para brindar con el apoyo necesario a los vecinos de la colonia Las Águilas. Con imágenes de Fausto Contreras, Alan Castellanos, Quiero TV. Bueno, ahí tiene este reporte. Hemos visto en diferentes colonias de aquí de la era metropolitana cómo las fuertes tormentas han afectado a los vecinos con la caída de árboles. En la calle, por ejemplo, José María Chávez de la colonia de Rancho Nuevo en Guadalajara, hay una serie de árboles que tienen allí provocando problemas, pero en este caso requieren de una poda. Vea los detalles. Esta es la calle José María Chávez de la colonia Rancho Nuevo del municipio de Guadalajara. Ubicada en los cruces de Mariano Valleza, Soto y Gama, esto parece un bosque escondido. Sin embargo, para los vecinos es toda una pesadilla por los problemas que ha generado la creciente de las ramas, que con la llegada de la temporada de lluvias se ha encrudecido. Vallas eléctricas constantes y de telefonía son algunos de ellos. Mueven los cables y se va la luz, se va la luz y tardan para venir a ponerla. Y pues la comida, el refrigerador no jalan. Ya tenemos varias temporadas que nomás hace mucho aire y luego lo empieza corto, nos quedamos hasta dos días sin electricidad. Y está muy peligroso porque aquí en las casas puede caer el árbol o le puede caer a una persona. Por si fuera poco, el peligro no solo es por aire, sino también por tierra. Y es que las raíces de estos árboles han provocado que aparezcan una serie de socavones en varios puntos de la cuadra, que ya son todo un peligro. Tiene las raíces hasta media calle y ya había provocado un socavón y vinieron nada más y lo taparon, pero la raíz no le hicieron nada. Entonces cualquier momento pues va a volver a reventar la tubería del agua. Y para sumar más problemas, con las últimas lluvias algunas ramas están vencidas. Es decir, que están a punto de caer y penden de los cables. Son alrededor de una docena de vecinos afectados por este problema que piden el apoyo de las autoridades para retirar los viejos árboles y colocar nuevos, que no pongan en peligro alguna vida. Aquí en la calle José María Chávez, en la colonia Rancho Nuevo, los vecinos, llegando la temporada de lluvias, estos árboles han sido su martirio. Han tenido que estar o permanecer hasta tres días sin luz, debido a que el movimiento de las ramas han generado que hagan cortocircuito los cables. Sin embargo, también hay otra problemática y es que ya hay ramas que ya están solamente pendiendo de los cables de electricidad y de telefonía, por lo que piden a las autoridades pronta atención antes de que ocurra un incidente mayor. Las imágenes corren a cargo de mi compañero Daniel Covarrubias. Soy Guillermo Silva para Quiero TV. Bien, allí tiene José Luis Coronado. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Es la entrevista de este día con el director de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara y qué importante es recordarle al auditorio en dónde se ubican los principales museos que ofrece el ayuntamiento con la intención de que la población los pueda disfrutar. Claro que sí, Mario. Muchas gracias por este espacio. Es importante comentarle al público que tenemos muchos museos en Guadalajara. El ayuntamiento de Guadalajara, solo el ayuntamiento de Guadalajara tiene siete museos. Tenemos el Museo Raulanguiano, el Museo de la Ciudad, el Museo del Periodismo en las Artes Gráficas, recientemente abierto, el Museo de Paleontología, Casa Museo López Portillo, Museo Panteón de Belén y Globo, Museo de la Niñez. Estamos básicamente en el centro y en el oriente de la ciudad. ¿En esta administración de qué tamaño ha sido la inversión para que estén en buen estado? Porque recuerdo que hace como seis administraciones, por ahí hacíamos enojar al director de Cultura, sobre todo por López Portillo, porque no estaba en buenas condiciones y es de los más viejos, ¿no? Sí, claro. Es una finca dedicada a conocer cómo se vivía en Guadalajara en el siglo XIX. Una finca histórica muy bonita, donde se pueden apreciar también los muebles, utensilios de la época, etc. Afortunadamente en esta administración nos han estado apoyando para rehabilitar nuestros espacios, museos, teatros, centros culturales, bibliotecas. Esto depende de la dirección de obras públicas, pero me pasan el dato que llevan 60 millones de pesos invertidos en esta administración. ¿En el Museo se acaba o va a hacer una próxima rehabilitación? Así es, estamos concluyendo ya la segunda fase de rehabilitación del Museo Raúl Anguiano, Mura más bien, junto a la Glorieta de los Niños Héroes. Y este jueves tenemos una inauguración muy importante, una exposición sobre Gil Garea, un artista nacido en Colima, radicado aquí en Guadalajara. Desafortunadamente falleció el año pasado, pero tenemos una exposición muy importante con obra de Gil. Ese es un buen dato, sobre todo las exposiciones para que sean atractivas para la gente. ¿Cómo las han reforzado en esta administración? Bueno, lo primero es decirte que tenemos en cada uno de estos espacios directores con mucha experiencia y con mucho interés de que las cosas sucedan. Estamos muy contentos de que los museos están muy vivos. Invitamos al público a que nos siga en las redes sociales, que nos visite. Cada dos meses hay programas nuevos en cada uno de los museos. Entonces la gente puede encontrar cosas muy valiosas. En el Museo Raul Anguiano tenemos esta exposición de Gil Garea, pero tenemos también una residencia con Diego Martínez, un artista joven, local. Inicia la residencia este fin de semana. Y recordarle al auditorio, el Museo Raul Anguiano, con este nombre, con este vocacionamiento de arte contemporáneo, cumple 20 años. Por eso estamos celebrando el aniversario número 20 del museo con esta rehabilitación. Ahora el museo cuenta con aire acondicionado de precisión, lo que nos permitirá traer obra de mayor valor, que no se puede presentar en cualquier museo del país. ¿Vienen otros proyectos o inversiones para toda esta red de museos? Sí, los museos continúan en obra. Estamos también en obra ahorita en el Museo Raul Anguiano, uno de los edificios más bonitos del centro de la ciudad. Y para el 19 de octubre se pretende hacer la reapertura de este museo. Vamos a dar una pausa, vamos a regresar con más actividades que está ofreciendo la Dirección de Cultura. Seguramente tiene también otros programas que no necesariamente tienen que ver con museos, pero regresamos también con la respuesta inmediata. Ya tenemos una solución a esta colonia Tapatía y tenemos otros reportes para compartir con usted. Usted nos los hizo llegar y le vamos a dar mención. Regresamos. Reporte Ciudadano. Tu voz sí será escuchada. Comunícate y reporta. Reporte Ciudadano. Reporte Ciudadano. Tu voz sí será escuchada. Comunícate y reporta. Reporte Ciudadano. Bien, allí tiene el número telefónico para que nos envíe usted un mensaje a través del WhatsApp. Se lo recuerdo, es el 3333-370109. Importantísimo que nos envíe la información completa para remitir esa información al ayuntamiento o al gobierno del estado y que tenga una solución, una respuesta lo más pronto posible. Aparecerá en breve el QR. Requerimos el nombre de la calle, también el cruce, la colonia y el municipio. Y con eso es suficiente para nosotros intervenir y tener esos acuerdos con los ayuntamientos para que puedan darle una atención, sobre todo las cuadrillas que andan circulando por toda el área metropolitana de Guadalajara. El día de ayer le presentamos la primera parte de Respuesta Inmediata. Hoy Fernando Núñez ya nos tiene, gracias al apoyo del ayuntamiento, una solución a esta problemática. Adelante, Fernando. Buenos días. ¿Qué tal Mario? Buen día, te saludo con gusto desde el municipio de Guadalajara. Estamos en la colonia Miravalle, en este andador que se encuentra prácticamente apoderado por el graffiti, por las personas que comúnmente vienen hasta este punto a realizar este tipo de pintas. Ya lo vemos en imágenes de mi compañero José Contreras y mostrarte además que se encuentran trabajando en este punto las cuadrillas correspondientes en esta respuesta inmediata por parte del ayuntamiento de Guadalajara. Ahí se ven imágenes justo en este momento el trabajo que se realiza, se interviene para poder dejar en muy buenas condiciones este andador. Se está colocando la pintura con el apoyo de esta, digamos, pistola que se encuentra acompañada con una manguera que conecta con esta compresora de pintura. Es precisamente, y es por ello que vamos a bajar, a platicar con uno de los encargados de la cuadrilla. Es esta la compresora con la que trabajan para agilizar los tiempos y entregar en tiempo y forma los trabajos correspondientes a la ciudadanía que se encuentra en este punto y que solicita, por supuesto, el apoyo de la autoridad para poder dejar en buenas condiciones este andador. Caballeros, si están amables, regálenos su nombre, su cargo y cuéntenos qué trabajos se realizan en la zona. ¿Qué tal? Mucho gusto, buenos días. Es José Alejandro Barajal Luna. Mi cargo es auxiliar operativo clase A, coordinando ahorita la limpieza del graffiti de nuestra zona metropolitana. En este caso estamos haciendo la operación con una máquina compresora. Tenemos los recursos, tenemos el equipo adecuado, la capacitación, nuestro personal, pues obviamente con las más óptimas condiciones de empleo y también con las ganas de ver nuestra ciudad lo mejor limpia, lo más hermosa posible. En palabras de nuestro alcalde, de bien y de buenas. Con estos trabajos ya el andador quedará en muy buenas condiciones, sobre todo para que la ciudadanía se sienta también más tranquila, más a gusto y con un espacio y un ambiente de mejor calidad, como bien señalas. Sí, claro, definitivamente el ambiente, todo nuestro entorno genera una atmósfera mejor para desarrollarnos y pues sabemos que el graffiti es algo, pues es una cuestión cultural, no una cuestión de expresión artística, pero definitivamente hay lugares y hay lugares donde la misma sociedad nos llama, nos hace el reporte y pues quieren ellos vivir de una mejor manera y pues nosotros estamos para eso, para servirles con mucho gusto. Ya saben, sus reportes al 070 de cualquier situación, estamos en mantenimiento urbano a la orden, con muchas ganas de ayudarnos a mejorar nuestra ciudad. Fueras tan amable de regalarnos de nueva cuenta, tu nombre y tu cargo. Claro que sí, José Alejandro Barajas Luna, auxiliar operativo clase A, y como te digo, encargado ahorita de esta rehabilitación de esta pequeña área. Gracias José, te agradecemos mucho por el tiempo en la entrevista. Mario, pues estos son los trabajos que se están efectuando en este punto del área metropolitana de Guadalajara, en la colonia Miravalle, es para dejar en buenas condiciones este andador, y justo a mi espalda el contraste, lo que es un andador lleno de graffiti y lo que va haciendo ya y se está empezando a convertir en un andador ya en óptimas condiciones. El reporte. Gracias Fernando. Bueno, el vandalismo que hay en las calles de la ciudad, en este caso en los parques, gracias al ayuntamiento de Guadalajara por haber intervenido esto y haberle dado una respuesta a los vecinos que nos hicieron llegar su queja. De verdad que es lo que pretendemos hacer en este programa, solucionarle los problemas que usted está padeciendo aquí en el área metropolitana de Guadalajara y en esta ocasión tocó al municipio de Guadalajara. Vamos a pasar a otro reporte, vecinos de la colonia Valle de San Nicolás, en el municipio de Zapopan, tienen dos problemas, una fuga de agua y también un socavón. Una fuga de agua es el dolor de cabeza de todos los días de vecinos de la colonia Valle de San Nicolás, en el municipio de Zapopan. Pues llevan más de un mes denunciando la fuga del vital líquido sobre la vía, que además está provocando socavones en las calles. Vecinos refieren que personal del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado ya había acudido a solucionar la situación, pero no terminó los trabajos. Tenemos esta problemática de este agujero del SIAPA, no han venido a arreglarla, ya tenemos como aproximadamente mes y medio, volvieron a venir, pero no hicieron nada, nada más llegaron y se fueron. Vecinos refieren que el camión recolector de basura ya no puede ingresar, ya que la zona afectada es amplia y que puede provocar que el peso de la unidad colapse el pavimento. Este agujero está muy peligroso, de hecho, en la parte de acá de atrás donde estoy, hay otro socavón y los carros pasan y las suspensiones se les van a fastidiar y con quién vamos a recurrir si aquí pasa un accidente o algo así. La calle local A y la avenida Prolongación Guadalupe luce con dos socavones, donde vehículos han salido afectados al caer en ellos. Los vehículos han caído en el bache y al rato se les van a fastidiar los carros y no esperemos a que suceda eso. Con imágenes de Edgar Berriguez, David Pérez García, Quiero TV. En las quejas puntuales, seguimos con José Luis Coronado, es el director de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara. Si le parece, vamos desglosando por museo y actividades las que nos quedaron pendiente. ¿Con cuál quiere abordar? Claro que sí, el Museo de la Ciudad, ya decíamos que es uno de los edificios más importantes que tenemos en el centro histórico. Este museo está en obra, sin embargo, decidimos no cerrarlo, porque hay muchas cosas que ofrecer al público. La próxima semana inauguramos una exposición sobre el padre Manzano, uno de los grandes filósofos que tuvimos aquí en la ciudad de Guadalajara. Y tenemos también otras exposiciones importantes. Tenemos una sobre Alejandro Zon y la arquitectura de Guadalajara en el siglo XX. Tenemos también la sala de charrería y la sala de mariachi. Invitamos al público a que se dé una vuelta y pueda disfrutar. Tenemos también el Museo Panteón de Belén. También, recordar que desde hace años ya funciona más bien como un centro cultural. Y ahora, además de las visitas guiadas, que son de martes a sábado, la última visita es a las 10 y media de la noche. Entonces, no hay pretexto para que la gente pueda acudir. Y ahora tenemos también exposiciones. Tenemos habilitada ya una pequeña sala para exposiciones ahí en el Museo Panteón de Belén. ¿Este es el que tiene las historias tenebrosas y que les gusta ir a los chavos? Claro, claro. Es el panteón más antiguo que tenemos aquí en la ciudad. Y todo recinto antiguo, bueno, debe tener algunas historias, algunos fantasmas, algunos personajes que se han venido construyendo a lo largo de los años. Una pregunta. ¿El árbol gigante que está allí cuántos años tiene? Bueno, más de 200 años. Es uno de los árboles más grandes que tenemos en la ciudad. Está registrado como parte de nuestro patrimonio natural de Guadalajara. ¿En todos los museos es gratis la entrada? Salvo Panteón de Belén, donde los recorridos sí tienen un costo. El costo es muy accesible. El resto de nuestros espacios son de entrada gratuita. Platíquenos del Museo del Periodismo o como le conoce la gente en Guadalajara, la Casa de los Perros. La Casa de los Perros, claro. Bueno, pudimos abrirlo. Luego de siete años, recordarle al auditorio, tuvo daños con la apertura de la línea del tren ligero. Finalmente, en abril del 2022 pudimos reabrirlo. Y tenemos muchas, muchas actividades. Es probablemente uno de los museos más activos por su localización. El andador vino a darle un gran auge a este museo. Ahora tenemos una exposición muy importante sobre Jabás, un comunicador que decimos muchos que es el precursor de los memes. Él hace 30 años empezó a trabajar con fotografías intervenidas, con historias. Y bueno, tenemos una exposición muy importante de Jabás. Tenemos otra exposición importante de grabado, artistas mujeres locales que tienen también ahí su obra de grabado abierta en este momento. ¿Qué museo nos queda? Bueno, nos queda paleontología. La semana pasada inauguramos una exposición muy importante sobre dientes. Se llama Odontos, Historia Natural y Cultural de los Dientes. Una historia de los dientes en las diferentes especies animales, las vivas y las anteriores. Algo interesante. ¿Los fines de semana todos están abiertos o cuáles quedan cerrados? Están todos abiertos y principalmente paleontología y Globo Museo de la Niñez, que son las actividades para familias o niños, principalmente de primaria, tienen mucha actividad, principalmente de jueves a domingo. Por parte de los colegios o las escuelas públicas, ¿cuál es la conexión o a dónde hay que comunicarse para llevar a los chavos? Nos pueden ubicar a través de las redes sociales. Lo más fácil para todo el público es que nos busquen en las redes de Cultura Guadalajara, Facebook, Twitter, Instagram, y pueden ponerse en contacto con, escribirnos. Les pasamos el contacto directo para que en cada museo puedan programar una visita. Nos da siempre mucho gusto recibir las escuelas y estoy seguro que los niños no olvidarán este tipo de actividades. ¿De la notificación o la solicitud, cuánto tiempo pasa más o menos para que se concreta? Recomendamos que lo hagan con una semana de anticipación para poderlos atender adecuadamente. ¿Allí sí es gratis todo para los escolares? Claro, claro que sí, para los escolares y para todo el público, salvo Panteón de Belén por los recorridos, el resto de las actividades son totalmente gratuitas. Ahorita que abordaba el tema de la Casa de los Perros, nada más una precisión ya para finalizar la entrevista. ¿El inmueble está totalmente bien rehabilitado? ¿No quedaron fisuras ni nada por la construcción de la línea 3 del Tren Ligero? Totalmente rehabilitado. Lo primero que se atendió afortunadamente fue la parte estructural del edificio. Se tuvieron que reconstruir incluso algunos drenajes, se cambió la instalación eléctrica. Lo primero que se atendió afortunadamente fue la parte estructural del edificio. Bien, José Luis, le agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias, Mario. Allí tiene todas las actividades que tiene la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara. Usted nos puede enviar cualquier mensaje para si tiene alguna duda, se la respondemos. Nos despedimos, nos vamos a la historia del día. Nos despedimos. Bueno, esto se trata de la familia González, fue una de las afectadas durante el deslave del Cerro de la Reina, esto en el municipio de Tonalá. Tenga mucho cuidado, si usted vive en una zona de riesgo, lo más probable es que durante una tromba tenga problemas. Le agradezco mucho su atención. El día de mañana lo espero a las 11.30 en Reporte Ciudadano. Cuídese mucho. Ellos son la familia González y vivieron en carne propia lo que parecería ser una pesadilla para cualquiera. Perder todo lo que has construido al pasar de los años con base en el esfuerzo, trabajo y dedicación. Incluso perdieron a un ser querido. La lluvia comenzó a las 7.30 de la tarde. De pronto, como si el mundo les cayera encima, escucharon el crujir de las piedras. Las paredes de su hogar comenzaron a colapsar. Fue cuando se dieron cuenta que el cerro que está sobre su casa se derrumbaba sobre ellos. Esta familia está conformada por Guadalupe, Osvaldo, sus tres hijos y muchos animalitos. Lamentablemente, no todos pudieron escapar de las enormes rocas. Cuando se quedó atorado, mi chato gritaba y nos dimos cuenta de que no se había muerto en el primer derrumbe. Cuando ya nos acercamos para, o más bien se acercó mi esposo y mi sobrina y un sobrino para quererlo sacar, se dieron cuenta que nomás estaba atorado. Entonces quisieron sacarlo, pero en eso se viene otro derrumbe y ya no lo pudimos sacar. Quedó atorado bajo las piedras. Esa palma se cayó de arriba. Allá estaba. Ahí estaba un guamuche, también se cayó y está enterrado. Ahí está el guamuche. Ahí quedó mi perrito, un gargón. Enterraron las piedras ahí. Y aunque Osvaldo intentó desesperadamente rescatar a Chato, podía escuchar cómo las piedras caían del cerro. Fue ahí donde tuvo que tomar la difícil decisión entre quedarse o correr para resguardar a su familia. Afortunadamente, sus sobrinos están hoy con vida. Otra perrita nos dimos cuenta, otro día que fuimos en la mañana, nos dimos cuenta de que nomás nos faltaba una perrita y le dije dónde estaba amarrada. Y estaban otras piedras y láminas y todo. Y ya cuando vimos que le empezó a hablar mi esposo, empezó a chillar. Y nos dimos cuenta de que estaba viva y ya mi esposo empezó a levantar todo y la sacó. A pesar del riesgo que corren estas casas, las personas no quieren abandonar lo que tanto trabajo les costó construir. A pesar de haber perdido a su perrito, su hogar y sus cosas, la familia González no pierde la buena actitud, las risas y el amor que los mantiene unidos. Entre todos, venden elotes y fruta. Ahí, a tan solo un par de casas de lo que fue su hogar. Y aunque el DIF de Tonalá puso a su disposición un albergue para resguardarse, ellos no quieren dejar este lugar. Son 30 años viviendo aquí. No quisiera irme. Dejarlo que con tanto sacrificio hizo la persona donde yo estoy viviendo, porque era de mi tía, era una persona que vendía dulces, chicles en la calle y de eso hizo su casa. Entonces para mí es triste dejar eso porque digo, ¿dónde queda todo el esfuerzo que ella hizo? Por hacer esa casa como para que ahora me digan, pues salte. Una segunda casa resultó destruida. Las personas que vivían ahí optaron por irse con sus familiares mientras encuentran otro lugar para vivir. En tanto, la familia González sigue trabajando y recibiendo apoyo de las personas que, bondadosamente, les llevan víveres. Si usted quiere apoyar a esta familia, los encontrará en la calle Julián Medina de la colonia Rey Cholotl, ahí justamente donde queda la evidencia de lo que fue esa terrible noche. Con imágenes de Federico Monclova, informó Paulina Palencia, Quiero TV.